Emilia lo que querés Un bambasón, una puñada Un bambasón que me mata Una puñada, un bambasón Que me mata Eso de que le vendió 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 De una flea que me dio 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 Una puñada Un bambasón que me mata Un bambasón que me mata De una flea que me dio Que me mata Un bambasón, una puñada Un bambasón, una puñada Un bambasón que me mata De una flea que me dio Un bambasón que me mata Un bambasón, una puñada Un bambasón, una puñada Un bambasón, una puñada Un bambasón, una puñada Que viva Colombia Que viva Y que viva Portugal Que viva Un bambasón, una puñada De una flea que me mata Un bambasón, una puñada ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Para mis hermanos colombianos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, es una oración, es un canto, como dice Colombia, cantando, cantando, yo viviré, Colombia, tierra querida, cantando, cantando, yo viviré, Colombia, tierra querida, que viva Colombia, y que viva Portugal. ¡Suscríbete al canal! Cantando, yo viviré, Colombia, tierra querida.